hola hola como están parece que ya estamos en vivo muchísimas gracias por estar aquí te saluda tu amiga Angie y como siempre pues tratando de arreglar aquí la cámara muchísimas gracias a las personas que se van conectando el día de hoy les voy a estar preparando una religiosa pasta rigatoni con camarones espinacas y hongos que espero que sea de su agrado es algo bien simple bien fácil de hacer y es algo que lamentablemente yo no voy a poder comer porque me acaban de hacer una cirugía en la boca y pues no puedo comer este tipo de comida pero se la voy a estar preparando a mi nieto y simplemente les quise compartir lo que iba a estar cocinando el día de hoy es una pasta súper súper sencilla pero bien deliciosa chicos bien riquísima ok muy bien entonces aquí tengo aquí tengo una libra de camarón ok y esta libra de camarón le vamos a estar poniendo sal de mar o de la sal que tenga verdad de la sal que tengas de la sal que uses y también le vamos a estar poniendo pimienta negra tengo de la otra pero usualmente uso la que está recién molida ahí está ahora vamos a estar arrimando nuestra estufita ahí está si no me equivoco ahí está ok muy bien ahí para que quepa perfectamente se cae el palo me hace falta un buen palo chicos porque miren nomás se cae ok muy bien esme cómo estás muchísimas gracias por estar aquí no tratando de arreglar este palo que nomás no quiere pues ahí está pero se cae pero se cae oh god a ver espérame 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 ok ok no me quiero volver a quemar chicos ahí está ramírez ramírez cómo estás muchas gracias por estar aquí ok no quiere el palo ok ahí está ahí se laqueó déjame lo saco así ahora se se puede ¿verdad? ay discúlpame ok ahí está muy bien entonces vamos a estar poniendo traigo literal el teléfono en la mano un poquito de aceite de oliva ok a ver si era así no tengo fuerza en mi mano ok oh gosh anthony can you come here baby can you come here for a little bit dice aquí limpiando ay que bueno que bueno yo nada más les voy a estar compartiendo esto que voy a estar cocinando you feel like you can hold it for a little bit something's wrong with the palo just like this just the saucepan for how long i'm in a game oh really so then can you fix this how do i fix it this like tight the other side ok ahorita ya me voy a poner los camarones hold it like this just like that just like that ok chicos por supuesto yo siempre tengo aquí problemas con o con la cámara o con el palo ok muy bien entonces voy a empezar a poner estos camarones únicamente por un minuto y luego los vamos a estar sacando ahí están ustedes saben que los camarones se cuecen bien rápido y estos ya los compré sin cáscara sin la tripa y ya cortados por la espalda digamos entonces están muy prácticos únicamente los vamos a estar dejando ahí por un minutito y los voy a estar sacando y ahorita voy a velar el palo just give me one minute alright ok déjenme huelen bien ricos ya y lo único que les puse fue sal y pimienta y ya huelen bien delicioso ok ya con eso ya están listos just this part y los voy a estar sacando just this ok just this just hold it lo voy a estar sacando en un plato ok ok ah me falta la cuchara hold on ok esta pasta es super fácil de hacer super deliciosa y yo pues tenía los camarones pero en realidad los puedes hacer con los puedes hacer con pollo los puedes hacer con res con puerco dependiendo just this part you don't want to do it no ok i'm gonna i'm gonna do it that when you need something ok ok chicos ya casi los terminamos de sacar y simplemente vamos a reservar y por lo pronto ok yo voy a estar dando esto i'm dead i'm dead i'm dead i'm dead hold on ok no sé por qué se afloja thank you so much ahí está chicos esperemos que no se vaya a caer verdad ay se quedó un camarón se quedó un camarón dios mío ok muy bien ya lo saqué a ver yo se vi con los problemas esperando bienvenida Ramírez Ramírez bienvenida Ramírez Ramírez dice que nos basta Adelita la hermosa este voy a hacer una pasta ahorita se los voy a estar enseñando es bien práctica y es bien rápido simplemente se los quise eh eh puras vayas verdad es ven no te digo no ponen un chaco de nalgadas ahorita se los voy a enseñar Pati Francisco como estas muchísimas gracias por estar aquí bueno ya sacamos los camarones y aquí están se supone que nomás deben de estar un minuto ahí más o menos fue lo que estuvieron ahora le vamos a estar poniendo aquí el sartén un poquito más de aceite bien práctica esta pasta chicos y como les digo me hicieron una cirugía y por eso hablo medio chistoso aparte de que siempre hablo chistoso un poquito de aceite de oliva dos cucharaditas de mantequilla y vamos a estar dorando esta es media cebolla super bien picadita super super bien picadita y ahorita y queda miren lo doradito de los a ver espérenme queda lo doradito de los camarones y eso le va a dar muy buen sabor ok traigo aquí algo en la boca pero me lo voy a estar quitando ok discúlpenme las fallas las fallas técnicas por supuesto que esto huele se los juro chicos y chicas bien bien riquísimo bien delicioso entonces empezamos con el camarón le demos le dimos su ligera dorada lo sacamos porque ustedes saben que no lo podemos sobrecoser y ahora sí vamos a darle una buena doradita a esta cebolla ok y también tengo aquí miren tres dientes de ajo de ajo bien picaditos los piqué con el cuchillo porque la prensa quién sabe dónde está entonces por supuesto que el ajo le da muy buen sabor a todas las comidas no le da sabor a ajo simplemente le da muy delicioso sabor le voy a subir un poquito para apresurar que se dore muy bien la cebolla ahí está muy bien ahora déjenme muevo mi estufita de veras que qué pena no les digo chicos no les digo y de haber sabido que iba a fallar pues me preparo verdad ok entonces en lo que se dora esta cebollita y el ajo no se preocupen por el ajo porque el jugo que suelta la cebolla protege al ajo de que se queme ok entonces miren aquí tengo estos cremini hongos cremini puedes poner los hongos que tú quieras o puedes poner la verdura que tú quieras les digo que este platillo es súper fácil de hacer miren y no lo vamos a estar cortando ya están limpios lo vamos a estar cortando de esta manera también tengo mi es mi mandolina pero miren así de esta manera está fácil ok se los voy a estar poniendo de una vez miren ahí está es que me de una revolvida y como a mí me gustan mucho los hongos pues le vamos a poner bastantes puedes usar la verdura que tú gustes puedes usar espárragos puedes usar espárragos calabacita como zucchini de la que tú gustes se los juro que huele bien rico bien bien delicioso ahí está vamos a dar una vueltita por aquí para que se vayan zancochando perfectamente y este que quedó aquí pues de una vez lo vamos a estar echando bien dejen hago mi tablita de cortar para acá Dios mio acá donde no estorbe me gusta mucho esta tablita de cortar porque en esta tabla puedo también amasar está muy práctica para eso ok entonces miren tenemos ahí el ajo la cebolla un poco de mantequilla aceite de oliva y los hongos entonces vamos a estarle poniendo unas espinacas las espinacas literal se hacen nada pero también le dan muy buen sabor ok aquí lo vamos a estar poniendo ahí está se hacen nada bueno me imagino que ustedes ya saben ok le vamos a dar su revolvida en serio que huele bien rico chicos se los juro se los juro super fácil de hacer entonces yo ya estoy preparando esto pero en realidad también la pasta la puse con agua hirviendo pero super hirviendo lo único que le añadí fue bastante sal y un chorrito de aceite de oliva y estuvimos cocinando la pasta yo pienso que como por unos 6 minutos a mí no me gusta sobre cocinar mi pasta de ninguna manera entonces más adelante voy a estarle poniendo cebolla verde que yo creo que la pasta le da muy delicioso sabor a mí también me gusta mucho el hongo no tendrás una receta de quema de sopa de hongo tengo varias pero las de hongo no voy a preparar una mija voy a preparar una especialmente porque a mi mamá como le gustaba esa sopa era su favorita te voy a preparar una rápidamente es muy fácil probablemente esta semana te la subo es muy muy fácil de hacer y queda muy rica ok chicos miren aquí le damos aquí la vuelta y les digo que pueden usar los hongos de su preferencia o si quieren hacer otra cosa yo en realidad le voy a echar hasta espárragos eh pero yo pienso que con esto ya es suficiente tampoco no hay que retacarle verdad no hay que retacarle entonces ya pusimos esto ya nuestra pasta esta lista porque ya la cocinamos cocinamos disculpenme traigo el problema de la de los dientes ya la cocinamos y ya esta lista entonces vamos a estar ya que esta esto cocinadito muy bien le voy a estar echando cualquier tipo de salsa de tomate que ustedes tengan a la mano puede ser salsa de tomate normal o puede ser de la salsa de tomate que usan para su espagueti de la marca de su preferencia yo no compro la muy cara porque como yo le añado mis propias cosas no tiene ni caso entonces miren aquí tengo esta malvita de tomate se la voy a estar añadiendo ahí esta y también muy bien ahorita lo hice en cuadrita también le voy a estar poniendo a pasta de tomate ok pasta de tomate entonces eso es más bien como para el colorcito únicamente ahí esta ahora le vamos a dar una revolvida aquí muy bien muy bien está listo esta pasta va a quedar bien rica chicos chicos y chicas muy bien muy bien déjenme ver a ver si es una foto dios mio bueno aquí está miren le vamos a estar echando un chorrito un chorrito un chorrito es como dos onzas de vodka va a quedar el sabor pero el alcohol se va a estar evaporando ahí esta queda muy rico es como si fuera pasta a la vodka vean ahí esta ya huele rico ya huele rico muy bien ahí esta listo le voy a echar un poquito muy poquito de sal porque la pasta ya tiene sal y el queso parmesano que le vamos a estar poniendo también ya tiene sal entonces no quiero que me quede muy salado eh le vamos a estar echando un poquito de sal muy bien y le voy a estar echando crema para batir miren déjese las enseño dice será que esa pasta por el plato dice pati francisto dice yo me estoy imaginando estos tacos con una coca fría yo casi no tomo soda pero la otra vez si me disfruté una coca la verdad trato de evitarla le vamos a poner de esta crema para batir como una media taza chicos es que dependiendo la cantidad que vayan a cocinar ahorita las leo eh ahorita las leo ahí esta le voy a bajar un poquito aquí la temperatura hay tantas y tantas maneras de preparar pasta pero esta es una de mis favoritas pimienta recién molida y miren que espesita queda nuestra salsa queda bien delicioso bien bien rica ahora voy a estar trayendo un poquito del agua donde cocinamos la pasta un poquito únicamente un poquito únicamente un poquito únicamente ok miren es no es ni siquiera media taza es muy poquito y esta es el agua donde cocinamos nuestra pasta siempre me gusta dejar un poquito para la salsa ahí esta voy a traer una cucharita para probar si es que le hace falta sal una cucharota aquí tengo una cucharota ahorita las leo chicos chicos esta tan rica se los juro deliciosa deliciosa oh my goodness tienen que prepararla tienen que prepararla y luego van a decir de regreso cuando me miren van a decir gracias por la receta Angie esta bien rica se los juro una verdadera delicia a ver dice Ramírez Ramírez chicos no están hablando de comida porque me esta dando hambre y estoy trabajando oh los tacos de la araña oh y estan bien ricos yo he oido esos tacos muchísimas veces cuando pasas ese puentecito yo pienso que es división con la Gloria y Rosarito verdad oh y el yaqui también me encantan los de los de harina ay ay que rico no no había leído sus comentarios laurita verdugo bienvenida muchísimas gracias por estar aquí hola buenas tardes como están y quiero pedirles disculpas que no les hice el en vivo del viernes pasado una persona muy especial para mí un viejito que yo quiero mucho falleció y me avisaron tempranito el viernes como a las 8 de la mañana y me fui corriendo nomas me bañé y me alisté y me fui corriendo chicas siempre pasa algo fíjense dice te probando que voy a preparar pronto mira Esme prepárala y vas a decir porque nunca la había preparado en serio está bien deliciosa ok bueno ya está la salsa en realidad no se toma mucho tiempo y si les gusta así con hongos o con lo que ustedes quieran con espárragos con lo que ustedes gusten ok ahora aquí tengo el reggaeton y miren está cocido pero no está sobre cocido entonces esta es la pasa que yo voy a estar usando en realidad es que voy a usar apene pero mi cajita nomás estaba a la mitad entonces pues no pero pueden usar uno que parece tornillito pueden usar espagueti fettuccini lingüini del que gusten de que más les guste yo trato de variarlo aquí en la casa de diferente de vez en cuando miren y no enjuago la pasta ustedes ya saben verdad que a mí no me gusta enjuagar la pasta pero pues cada quien la salsita está realmente brutal chicos está deliciosa ahí está yo cojo yo cojo oh dios mío es que no puedo hablar con el aparato que traigo en la boca yo cozo el que hambre tiene en pan piensa yo cozo el paquete entero lo pongo en una bolsita y lo congelo y ya está listo para la próxima que quiera este usarlo tengo que decirle dice dice Esme estoy es que digo Angie que tuvo una pérdida si es una persona es un vecino de Tijuana de la casa de mi mamá que pues lo conocemos pues desde antes de que yo naciera fíjense entonces este ay que rico está esto de antes de que yo naciera y pues nos dieron la noticia y pues yo me fui corriendo la verdad si le batallé porque mi carro tenía que hacerle el servicio tuve que ir a hacerle el servicio echarle gasolina y todo para poderme ir pues y por esa razón y ya me regresé ya muy noche no les hice el en vivo chicos pero mañana se iba a ver se los prometo ok ahí está ahora le voy a estar echando el queso bien aquí tengo mi quesito parmesano bien delicioso y por eso no le quise poner mucha sal porque ya el queso parmesano ya tiene está saladito pues vean ok ahí está y ahora siempre me pasa algo por eso a veces no hago los en vivo pero si me gusta hacerlos chicos me gusta mucho vamos a regresar los camarones que también ya tienen su saborcito eh ahí están y vamos a ponerle la cebollita verde que picamos anteriormente ahí están ok ok vamos a estar dando una vueltita una delicia chicos se los juro se los prometo ahí están un poquito más porque aquí tengo todavía la cebollita verde acá y bien rápido que estuvo chicos porque a mí me gusta cuando les hago así algo de pasta poner la la pasta cocinar en la otra estufa y así agilizamos el procedimiento ahí está el quesito y ya nada más se hacen una ensaladita o no más así la pasta con panecito algún panecito que tengan con mantequilla o solo y les queda una pasta bien deliciosa déjeme le tomo mi agua y ahorita las leo miren no es agua es un Gatorade que tiene pepino y limón es uno de mis favoritos tiene pepino y limón y está rico déjenme leer desconecto aquí ok ahora si los voy a ahora si los voy a leer dice ay que raro que yo pensé que yo pensé que que ya te había dado las letras azules esme comadre si con un vinito con un vinito no miren nada más la cámara la cámara bien mal puesta pero la verdad ya no la quiero ni mover con un vinito queda muy rico no tiene que ser muy caro chicos hay unos en el Trader Joe's que cuesta 2 dólares y están bien buenos no ay no no quiero que se caigan mi gallina que tengo ahí anyways entonces dice dice Ramírez Ramírez que a ella le gusta mucho el peneno pues a mí también este lo siento mucho por tu pérdida muchas gracias en realidad se me dolió mucho porque si era el señor una persona muy importante para toda mi familia pero en especial para mí él siempre se portó muy bien conmigo y pero ya el viejito ya tenía sus 88 chicas entonces se le complicaron las cosas y nada más fui porque pasó pero en realidad el funeral no sé cuándo iba a ser pero pues a ver esperamos que no sea mañana nada porque si no en la torre ya no va a poder salir en vivo dice yo también mucho mija dice ya tienes esta receta en vídeo fíjate que tengo otras parecidas tengo como que tucina fero así tengo pero esta que yo sepa no también la puedo hacer o sea en realidad este tipo de recetas este se pueden hacer así en vivo o también en editadas pero en serio que la salsa queda bien rica chicos se los prometo dice dice ah pues es que es la prima de mi blanquita mi lulu dice hola chicos no puedo estar manejando no puedo estar estoy manejando a ver si me encuentro un ratito pero dejen sus like gracias ma lulu ten cuidado porque pues no no vale la pena estar manejando y estar en otras cosas yo nunca lo hago eh la otra vez me bombardearon cuando iba a tijona me bombardearon con textos y ni uno contesté no pues no imagínense mali lolis como estas amiga muchísimas gracias porque estes aquí bienvenida a mi me gusta la lengua la pasta tengo estado ay chicos discúlpenme que no puedo hablar bien he estado queriendo preparar los tacos de lengua yo se que hay otras recetas pero en realidad chicos yo quisiera tener también mi receta pues en mi canal yo los hago de otra manera un poquito diferente eh osea los hago así normal puso la lengua y todo la pago en pedacitos y salto a ver de si pero yo ya que la miren se van a dar cuenta que es lo que yo le hago diferente como has estado marilolis espero que muy bien espero que te sientas mejor y también tu esposo de las pérdidas que ustedes tuvieron espero que ya estés un poquito mejor y mas animada verdad? viste una esta cosa? ajá te digo que he tenido ganas es que hay cosas que me detienen porque si los hago bueno ahorita ya no puedo comer porque me hicieron este procedimiento en la boca pero si los hago pues nomas seria yo porque ya no le gusta ni hablando ni menos entonces pero yo pienso que los puedo hacer y congelar la lengua y luego nomas de poquito a poquito voy sacando a mi se me hace rica a mi me gusta y me gusta pues con una buena salsa verde y limositos, blanco y todo eso pero si, si tengo ganas y también tengo ganas de unos de tripa pero bien doradita bien ricos gracias a dios Angie bien todo mejorado que bueno dice saludos a todos quería entrar porque no puedo saludar no te preocupes mira yo siempre también ando como gallina sin cabeza tanto así, tanto así que ya me van todo como tres viajes a Tijuana en esta semana pasada entonces ya tenía un pinte papaya en mi pelo que ahorita que me di un buen baño y digo un buen baño porque me puse un tratamiento en el cabello yo me lo cepillé muy bien y como nomas andaban las carreras y me lo cepillaba y vámonos ahorita trae un tratamiento entonces porque pues uno se tiene que cuidar del pelito para que mas o menos del gatazo dice dice mi blanquita alguien mira a Ramirovski porque hace rato no me miró oh este marilolis saludos marilolis tenía muchas ganas de estar aquí chicas la verdad con eso que les digo que ando como gallina sin cabeza pero tenía muchas ganas ay me da mucha pena haberla regado con el palo ese este dice cuando fui a Torreón venden donde quiera tacos de tripas y ricos y doraditos oh si están muy ricos sabes que me que me gusta a mi gallina las gorditas de harina las gorditas de harina pues ya ves que son de allá eso se me hacen tan deliciosas y los lonches los lonches y luego también hay unos tamalitos chiquitos de que cuando yo era niña que iba a la casa de mi abuelita vendían hacia afuerita pero no se como se llaman son unos tamalitos chiquitos y le ponen como lechugo y no se que tanto mas encima eso se me hacen también bien deliciosos no se si lo sigan haciendo dice Ramirez Ramirez estamos perdidas no mas de huyo huyo la dieta fíjense que yo sin querer queriendo estoy bajando de peso lo que son las cosas sin querer queriendo chicos este obviamente que si quiero verdad pero si sin querer queriendo no una gran cosa pero verdad um no puedo estoy tratando de darte las letras azules esme pero en mi ipad no me esta dejando fíjate no se de que no se porque dice Ramirez Ramirez ando limpiando y estas bendiciones pero ya porque tengo que salir a darles de comer a las gallinas es capaz se me va la onda y me salgo así jejeje que joda la limpiada eh yo me amente limpiando como desde las 9 de la mañana y es cosa de que no acabo y no acabo y no acabo ahora de pronto tengo que ir a lavar bueno no ir a lavar lavar aquí verdad pero lavar es algo que no se acaba chicos y la verdad como he estado yendo a tifano es la mi tercera vez que voy traigo el carro pero terriblemente le hace falta una buena que me laven los asientos verdad ah el servicio ya se lo hice le hace falta una buena buena lavada dice Esme las gorditas de harina híjole a mi me enseñó mi abuelita y los lonches que los lonches que ricos también verdad no sabía que eran unas tortas ajá es que nosotros también yo les digo tortas pero yo se que ya les dicen lonches y pues obviamente pues si vas pues les tienes que decir lonches verdad me llego mi papá al centro y bien ricas si tiene torrión tiene muchos mucha gastronomía muy rica por supuesto este empezando por las gorditas de harina imagínate y tanto diferente relleno que les ponen están bien ricas yo ya tengo la receta eh tengo la receta de las gorditas laguneras y tengo la receta de varios guisos para rellenar las gorditas salieron ricas dice se me hace que esto tiene un poco de retraso me da mucho gusto que estén aquí conmigo chicas tenía muchas ganas no sé de tener la cámara y hacer algo incluso hasta un desayuno pero en realidad yo casi no desayuno cosas muy fuertes muy así pesadas la verdad me dice marilolis todo es rico en gastronomía claro que sí como te está yendo con el negocio marilolis porque con eso de que ya ven que dicen que mi novio el gobernador nos va a volver a encerrar aquí en california otra vez esperemos que no porque eso la verdad a nosotros nos va a atrasar muchísimo hey güerita buenas tardes aquí haciéndome mi en vivo este este no he hecho nada de comidas ay pues si me imagino mira a mi yo sé que hay lugares que si han hecho sus reuniones y todo con poquita comida poquita gente pero pues si yo tampoco en realidad si alguien antes le compartía a mi vecino un poquito de comida de la que yo preparaba pues ahorita todo este tiempo no lo he compartido chicos porque como le voy a compartir imagínense como se puede con eso de la de la pandemia dice mi marilolis tengo miedo del año tengo miedo todo el año pues sí gracias a dios pues llevamos de salida yo sé que a ti no te fue muy bien mi marilolis verdad mi hijo se me enfermo pero pues se aliviano la verdad entonces pero si hay muchas personas que realmente les fue muy mal y a mí me da mucha tristeza eso así es de que marilolis ahí así es bella en méxico tienen tantas recetas es que mira en méxico hay una gastronomía gastronomía tan grande pero no nomás la gastronomía las ciudades la música tanta música diferente que hay norteña banda rock en español rancheras mariachi o sea tanta y tanta tequilas mezcales vinos tragos las margaritas o sea tantas cosas la verdad que con mucho orgullo tenemos tantas cosas que ofrecer los mexicanos la verdad y recetas y tragos y música reconocidas por todo el mundo así es de que imagínense más o menos más o menos se lo llevo con la voz verdad hay palabras que no puedo decir todavía traigo la boca hinchada y los cachetes más hinchados que lo normal dice pati francisco está saludando a mi morita dice bueno ahora si me retiro voy a voy haciendo que hacer en partes y no voy a acabar con decisiones así estoy yo así estoy yo por eso termine empecé temprano pero la verdad no voy ni a la mitad las ahorita nada más voy a recoger lo de mi en vivo y este y voy a alabar es lo que tengo que hacer dice mi mariloli dice si en que aparte de que pasas malos momentos hay gente mal actuación haciéndose sentir mal gracias a mi padre dios el sentir mal pero pero sabes que si yo entiendo que hay mucha gente miren se mira en la foto ahorita me estaba mirando aquí tiene la salsa eh le voy a dar la la revolvida hay mucha gente si mala pero esa gente mariloli hay que darle una buena patada y quedarnos con la gente buena que nos quiere que nos respeta que nos ayuda que nos da un buen consejo la gente mala mira una patada ahí está la salsita abajo eh porque se miraba así medio seco en la pantalla pero no chicos ahí tiene la salsita y está bien rica y si se les reseca un poquito nomás le ponen un poquito más mantequilla y crema para batir exactamente mariloli exactamente así tiene que ser así tiene que ser especialmente contigo que eres una persona tan buena gente la verdad mi respeto para ti para tu esposo para tus hijas tu familia tú me recibiste tan linda persona me recibiste también con comida como se abriste los puertos de tu casa para mí y yo te lo voy a hacer toda la vida muy buena familia muy lindos todos la verdad la verdad ok chicos que les puedo decir espero que les haya gustado mucho esa receta miren chicos en serio en serio háganla y ya que la hagan van a decir híjole si cierto lo que decía es que estaba rica la salsita está muy rica chicos de veras anímense háganla con diferentes ingredientes puede ser pollo puede ser pulpo puede ser carne puerco etc diferentes vegetales pero la salsita háganla de esa manera con el ajo la cebolla la mantequilla el poquito de vodka le da un sabor bien rico y pues obviamente el alcohol se evapora no no de ninguna manera y luego de pilón marilolis de pilón de que te portaste bien linda y tu familia entera también de pilón le llevaste a allá a conocer al perro Pluto ya lo había conocido ah pero no la verdad que no hombre eres re buena persona yo no sé cuando piensas retomar lo de tu canal pero aparte de buena persona tienes un sazón bien rico estaría fabuloso que retomaras lo de tu canal porque nos ibas a compartir unas recetas bien ricas entonces tienes un sabor un sazón bien bien delicioso la verdad asi es de que ya les digo chicos pues yo pienso que me voy y nomas les quería compartir esto este espero que se animen a hacerla y mañana definitivamente voy a estar haciendo mi en vivo en punto de las 7 de la tarde no estoy muy segura que les voy a hacer porque esta vez que fue al dentista la verdad que no llegue a comprar marisco este pero de seguro va a ser algo con marisco ustedes saben asi es de que los espero mañana en punto de las 7 de la tarde en mi happy hour con Angie para tomarnos unos traguitos hacer una comidita y estar aqui tranquilitos eso espero mi marisco ok mis chicos y chicas muchísimas gracias por su apoyo los quiero mucho y nos miramos mañana nos miramos mañana en mi en vivo a las 7 de la tarde si pueden hora de aqui de California dice patio francisco vaya todos los de chat que tengan una bonita tarde muchísimas gracias a ver aqui ya le voy a presentar cuídense mucho y nos vemos mañana muchas gracias a ver vamos a ver